Bueno, por supuesto, muchas gracias al Ayuntamiento de Sencillas por accedernos el espacio y por dejarnos estar aquí a todos. Todos los que hemos estado aquí esta noche somos amigos. Para nosotros es un puntazo que nos pueda juntar a un festival de esto. Y por supuesto gracias al PIDI que está ahí en el sonido. Yo nunca sueno mejor que cuando se sonoriza el PIDI. Y además está loco, pero es una locura de la buena. Ojalá todo el mundo estuviera así de loco. De verdad, darle un fuerte aplauso a ese tío que está ahí. Tiren la copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el vino, ciegos de vino. Díganme, fino, que es un gorrino, fuera de esa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!